La doctora Peralta Y le hicieron un estudio, pasó por tal parte, por tal otra y por tal otra y tantas especialidades y nunca tuvo un nombre y apellido. Y a veces tiene que ver con la comida porque eso alimenta a la célula y la célula al fallar, bueno, ¿qué le voy a explicar? Yo si está la doctora acá para hacerlo. Fernanda, vamos a hablar de PAPA de todas las aplicaciones que tiene, pero cuando uno habla de convulsiones, uno habla de neurólogo, un disparo eléctrico incoordinado en nuestro cerebro y muchas veces tiene que ver con la nutrición. Claro, dentro de las convulsiones que es un síntoma general hay muchas causas y dentro de esas causas están las causas del citoplasma, de anormalidad del metabolismo celular y corresponde a la genética metabólica, al neurometabolismo. Por ejemplo, como usted bien refería recién de la alimentación, hay alimentación que uno ingiere, por ejemplo las proteínas, que se deben metabolizar en la célula y que hay veces que falta una enzima, un obrerito no trabaja correctamente, no metaboliza una sustancia correctamente y en consecuencia se acumula otra que es neurotóxica y esa neurotoxicidad se va a manifestar a través de convulsiones. Entonces cuando uno puede darse cuenta de esa situación, lo que hace simplemente, y ya es importante, modificar, controlar esa alimentación, hacer un régimen controlado en proteína con otros ayudantes medicamentosos bastante simples y uno disminuye la neurotoxicidad y por ende las convulsiones. Es un ejemplo, sí, sí, una de las eternas discusiones entre la homeopatía y la medicina tradicional o alopática es justamente, bueno, más allá de, salvando obviamente las diferencias, pero para la gente común que no entiende esto, dice, pero si toda la mayoría, los indígenas antes se curaban con las plantas, hacían sus propias drogas, entre comillas, drogas lícitas, y después la cuestión científica la sintetizó y tienen un nombre y en un escaparate de una farmacia. Ahora, esta medicina propuesta de la nutrición es comer más zapallo, comer menos carne o también se echa a mano fórmulas de la industria farmacéutica. Exacto. Fundamentalmente lo que es la parte neurometabólica en la alimentación es fundamental, es decir, controlar, hay que controlar algunos nutrientes como son los hidratos de carbono, los lípidos o las proteínas, controlarlos, es decir, controlar el ingreso, pero también hacer uso de unos ayudantes que tenemos muy importantes que vienen de la fruta y la verdura que son los cofactores enzimáticos, las vitaminas. Entonces, por ejemplo, usted habló de convulsión recién, hay neonatos recién nacidos que en las primeras 12, 24 horas empiezan a tener convulsiones que no se paran con ningún anticonvulsivante sintético comercial y que es por un déficit de un cofactor, de una enzima, por ejemplo, la piridoxina, que un cofactor es una vitamina con la cual el niño nace con algún problema en el metabolismo de esa vitamina, y que simplemente dándole a dosis que nosotros conocemos bien de esa vitamina, ese cofactor, se paran las convulsiones. Y eso es una de las causas, digamos, relativamente conocidas en neonatología y que con un simple tratamiento vitamínico, que es muy económico encima, se puede parar una convulsión y en consecuencia un retraso en un chico, en un neonato, pero eso hay que conocerlo y hay que tratarlo en su momento. Tengo muchas más preguntaciones que vamos a ver el programa hasta la próxima, gracias. Y con ustedes también, como digo siempre, hasta la próxima semana.